¡Siete, nueve, monstruos! Estamos en la Severinitza, Serbia, el 11 de julio de 1995. Entregamos esta ciudad como regalo al pueblo serbiano. La base está completa. Ya no puede entrar nadie más. Nermin, ¿has visto a mi familia? Tarik, ¿has visto a mi familia? ¡Siete, seis, cinco! Sobrevivimos a tres años y medio de guerra. Sobreviviremos a esto. ¿De qué sirve un ultimátum si después no se cumple? Messi puede sacar a mis hijos de la base. Si los soldados los encuentran, los matarán. Y me matarán a mí también.